Hola gente, ¿cómo están del otro lado? Me habían pedido que cante, si podía cantar realmente el punto que todos escuchan que es de cigana y que está en YouTube y que lo escucha mucha gente que es muy pedido por la gente entonces me preguntaron si lo podía grabar en un video acá en casa, ahora abajo y a piano entonces para toda la gente que escuchó o para toda la gente que dio like, que compartió ese gran punto que lo canta mucha, mucha gente hoy en día para que vean que el piano está directamente desde acá y se grabó tal como lo escuchan como su mejor lado de verlo, se encha pela la sonha de sus sueños la donna que la gente me estrenó la infantil se animó con su own de risco ese gran punto que yo me despedía a ser un amor Pelo amor a su vida dar A su mamutia despertou E o señor se alejaba de amor Dela una luz y esas armas Traz el enamorado por el sol Yo preguntei ¿Quién no hablaba? Dela una luz y la cabeza Y las almas Pero el tiempo seguía pasando Y la morrida esperaba El señor se alejaba Que el tiempo no regresaba Y esas manos de una rosa Que cuando el tiempo se machucava Esas chavas que yo lamento Que por ello la vida daba Y yo preguntei Que el tiempo hablaba Y la morrida jantarela Dosa alma Y la morrida jantarela Y la morrida jantarela Y la morrida jantarela Y la morrida jantarela Cumplido Dosa alma Y la morrida jantarela